Aprenden en Brasil a la exfuncionaria de Asana que autorizó el vuelo de Lamia, que recordemos terminó en tragedia. Tras un operativo de inteligencia, los agentes de la Policía Federal de Brasil aprendieron este jueves a Celia Castedo Monasterio, la exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea Asana, que está acusada de autorizar el vuelo de Lamia en el que se transportó al Club Chapecoense y que se estrelló el pasado 28 de noviembre de 2016 en Colombia, dejando un saldo de 71 personas muertas. La boliviana fue detenida en la ciudad brasileña de Corumba, frontera con el municipio boliviano de Puerto Quijarro, donde permanecerá encarcelada en celdas policiales hasta que se dé cumplimiento a una orden de extradición que tiene en su contra. Según la Policía Federal, Castedo era especialista en seguridad de vuelos y en su momento incumplió fraudulentamente los requisitos mínimos de procedimiento para la aprobación del plan de vuelo de la aeronave de Lamia.